Como estamos en la Ciudad de Buenos Aires, estamos en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso nos pareció interesante expresar ese compromiso y ese acuerdo con esta posición, tratando específicamente el caso del aborto no punible y cómo es la situación en la Ciudad de Buenos Aires. Yo voy a ser muy breve, pero quiero sí dejar dichas unas cosas muy concretas. La primera es la deuda que estos 30 años de democracia tienen con, no solamente con las mujeres, sino con las mujeres, los hombres, los niños, con toda la sociedad, el sistema político, al no haberse animado, diría yo, a tener la voluntad política de sancionar las leyes que nos pongan a nosotros en el sendero del respeto de los derechos humanos reconocidos en numerosos tratados que Argentina ha suscrito e incorporado en su Constitución. Es un desafío doble a partir de tener un Papa argentino, o sea, tener al mayor lobby en contra del aborto, encubrado en la máxima autoridad de la Iglesia a nivel mundial. Es un desafío del sistema político argentino y nos parece que en 30 años de democracia es una buena oportunidad para que el sistema político muestre cierto nivel de independencia de ese poder. Hoy, más que nunca, necesitamos que el sistema político institucional en la Argentina reconozca el derecho al aborto de las mujeres. El aborto está criminalizado desde 1921 con causales de excepción. Es decir, que el aborto no será punible cuando esté en peligro la vida o la salud de la mujer, los llamados abortos terapéuticos, o cuando el embarazo provenga de una violación o de un atentado al pudor cometido contra una mujer idiota o demente. 13 de marzo de 2012, la Corte dicta el fallo FAL y establece que el aborto estará permitido en todos los casos de violación sin importar la capacidad de la mujer. Bueno, en este sentido realiza exhortaciones concretas a los poderes públicos en materia de protocolos. También dicta medidas sobre asistencia a las víctimas de violencia sexual, capacitaciones a funcionarios públicos y campañas de difusión. Concretamente, entonces, la Corte exhorta a las autoridades nacionales y provinciales a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles, a los efectos de remover todas las barretas administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos. Entonces, así se señaló que no se requiere autorización judicial ni denuncia policial previa en ningún caso. El único requisito habilitante para el aborto es una declaración jurada. No se requiere más de un profesional de la salud para que intervenga en la situación concreta. Se debe garantizar la información y la confidencialidad de la usuaria. Se debe evitar procedimientos administrativos o periodos de espera que retrasen innecesariamente la atención y disminuyen la seguridad de las prácticas. Se deben eliminar los requisitos que no estén médicamente indicados. Se deben articular mecanismos que permitan resolver los desacuerdos que pudieran existir entre los profesionales intervinientes y la paciente. Se debe disponer un sistema adecuado que permita al personal sanitario ejercer su derecho a objeción de conciencia. Este debe ser ejercido en el momento de la implementación del protocolo o al inicio de las actividades del profesional en el establecimiento de salud correspondiente. Situación en la Ciudad de Buenos Aires. Luego del fallo FAL, el 6 de septiembre de 2012, se dictó la resolución 1252, que mantiene requisitos ilegítimos. El 28 de septiembre, la legislatura sanciona la ley 4.318, respetuosa de los derechos fundamentales de mujeres y acorde a los lineamientos de FAL. Finalmente, el 22 de octubre del 2012, el jefe de gobierno porteño, mediante el decreto 504, vete a la ley de las legislaturas, con lo cual queda vigente la resolución del Ministerio de Salud. Finalmente, ADC, junto con ELA, el CELS y Redi, introducimos una acción de amparo y pedimos que se declare la inconstitucionalidad de todos los requisitos que obstaculizan arbitrariamente arbitrariamente el acceso al aborto no punible. El pasado 5 de julio, el juez Gallardo, en una sentencia muy completa, declara la inconstitucionalidad de la resolución en forma íntegra, no solo digamos de los requisitos que cuestionamos nosotros, y declara la inconstitucionalidad del decreto de veto, que vetó la ley de la legislatura, y tuvo promulgada la ley y ordenó su publicación en el boletín oficial. El estado hoy de la causa, el gobierno de la ciudad y el Ministerio Público Fiscal, en defensa de una legalidad que desconocemos, apelaron la sentencia y la sala 3 de la Cámara Contencioso Administrativo tiene que resolver la cuestión de fondo. La primera reflexión que creo que vale la pena hacerse es si cuando hablamos de aborto legal, hablamos de aborto seguro, y no necesariamente eso es así. El aborto puede ser legal porque las condiciones normativas están dadas y sin embargo, por distintas barreras que las mujeres enfrentan, o porque las condiciones del sistema de salud de ese país no son las adecuadas, o porque no se brindan a las mujeres opciones de tratamiento, finalmente ese aborto que es legal no es seguro. Ahora, en la Argentina hay condiciones por las cuales el aborto es legal. Cuando nosotros trabajamos con los equipos de salud, enfatizamos que esta excepción al delito de aborto rige tanto para las mujeres como para los equipos de salud, porque la gran sombra que tienen los equipos es, yo voy a hacer una interrupción del embarazo y después voy a tener un juicio. La verdad es que en el contexto de la ley vigente, ese excepcional delito rige para ambos, siempre y cuando existe el consentimiento de la mujer que permita que se haga esa práctica. La Organización Mundial de la Salud pone como primera causa de inseguridad del aborto las barreras que existen a los abortos legales. ¿Por qué? Porque estas son mujeres que eventualmente saben que las asiste la ley para hacer este pedido y empiezan un largo peregrinaje por distintas instituciones hasta que logran que se dé lugar a su solicitud. Y nuestro objetivo fue por un lado, bueno, sensibilizar, reflexionar con los equipos de salud, darles el espacio para que ellos también compartan los temores, los prejuicios, las dudas, los mitos que tenían. Reforzar y trabajar sobre todo con los principios éticos profesionales que deberían guiar la práctica de cada uno de ellos. Estos principios que justamente los equipos de salud invocan, el de la no maleficencia, el de la beneficencia, el de la autonomía que son capaces de invocar en cada una de las otras prácticas médicas, bueno, operacionalizarlas para el aborto no punible. E ir finalmente empujando hacia la conformación de una masa crítica, a que no se sintieran solos, a que entendieran que formaban parte de un colectivo que quizás estaba invisibilizado. Empezamos trabajando en la ciudad, en la provincia de Santa Fe y en particular en ese momento en el municipio de Rosario, pero ustedes saben que ellos tienen instituciones de distintas jurisdicciones, municipales y provinciales, y trabajamos en los dos lugares. La autoridad sanitaria estaba muy comprometida, está muy comprometida y eso obviamente allanó el camino. Hubo gente de los programas sentadas en las capacitaciones, debatiendo, discutiendo, aguantando que los interpelaran porque, por ejemplo, no tenían misoprostol, digo, a eso me refiero con una autoridad política comprometida. Las encuestas de opinión pública muestran que el 60% de la ciudadanía en general cuando se le pregunta si está a favor de la despenalización del aborto, contesta que sí. Y cuando vamos a los casos específicos, sobre todo los casos que ya están garantizados por la ley, los acuerdos superan el 85%. Entonces no es que la sociedad argentina no está madura para debatir el tema, como suelen decir a veces algunos legisladores. entender que el aborto es una práctica sanitaria como otras prácticas sanitarias y en ese sentido tiene que tener una respuesta oportuna y adecuada de parte de los servicios. También fortalecer la demanda, hacer que cada vez haya más mujeres que sepan que ese derecho las asiste y lo puedan demandar. Y en ese camino tratar de allanar justamente el camino hacia la legalización. Como recién dijo Rafael, yo soy parte de Católicas por el Derecho a Decidir. Somos una agrupación de mujeres que venimos de familias católicas, pero somos disidentes con respecto a la postura de la jerarquía. Tenemos para eso una serie de documentos de la propia iglesia que fundamentan nuestra posición a favor del derecho a decidir y a favor de los derechos de las mujeres. Especialmente el código canónico es más despenalizador que nuestro propio código penal. El aborto es fundamentalmente una cuestión de justicia social, es una cuestión de clase casi, ¿no? Hoy en la capital federal hacerse un aborto con un médico o una médica sale alrededor de 10.000 pesos con suerte. Así que es claramente una cuestión de justicia social, porque 10.000 pesos no es poca plata. Este fallo nosotros lo vemos como un gran logro porque nos despeja el debate del aborto no punible y la legalización. A partir del fallo nosotros ya vamos directamente hacia la legalización. Nosotros creemos que también esta ofensiva conservadora de oponerse a los derechos, a los avances de los derechos de las mujeres tienen que ver con esto, con que es claro que el próximo paso es la legalización y nosotros creemos que con lo acumulado ya estamos en condiciones de, bueno, nos falta un pedacito que es la decisión política, pero sí hemos logrado muchísima decisión y estamos en condiciones de que el proyecto se trate y se apruebe. Cuando ya sabíamos que Macri iba a evitar el fallo, hicimos varias movilizaciones y después con el caso que nombró Felicitas, cuando Macri revela el nombre de la chica que fue víctima de la red de trata, que fue violada y que logró escapar y que cuando solicitó un aborto no punible que estaba en todo su derecho y le correspondía, Macri revela su nombre y eso genera una serie de situaciones que es que los procenetas, se la empiezan a volver a amenazar de muerte, el aborto no se lo hacen en el hospital. Nosotras a partir de esa situación acompañamos una denuncia penal contra Macri, creemos que es un caso que debería ser llevado a la corte interamericana, realmente es una gran gravedad y además tuvo un gran rechazo de la opinión pública, porque era un caso tan recalcitrante, que ya, bueno, en fin. Una de las primeras cosas, y voy a hablar de algunas cuestiones éticas, es diferenciar ética de religión. La ética es crítica y es un aspecto de la filosofía, la religión es dogmática, por lo tanto no hay crítica posible, son ciertos conjuntos, ciertos principios de los cuales derivan determinadas acciones. Lo primero que tenemos que decir es que el inicio y el fin de la vida humana son cuestiones bioéticas muy relevantes, de hecho toda la bioética gira alrededor de eso, pero que el valor del embrión, el valor moral del embrión, que es un tema ético de muchísimo valor para debatirlo, etcétera, no tiene ninguna relevancia cuando estamos hablando del aborto no punible. Ahora, ¿por qué el derecho a la vida del embrión no tiene ninguna relevancia cuando discutimos aborto no punible? Porque eso ya lo zanjó el código penal y nadie declaró la inconstitucionalidad del código penal. En los cuatro casos de no punibilidad, el código penal zanja que a favor de estos derechos de las mujeres, por lo tanto, ¿cuál es la relevancia de hablar de la vida del embrión si estamos hablando de casos que legalmente ya se debatieron? Hay, con respecto al inicio y al fin de la vida, ciertas cosas importantes, en esas cosas no hay dogma posible porque el significado del inicio y el fin de la vida es un significado cultural, las culturas semantizan de manera diferente el nacimiento y la muerte, inclusive de manera diferente la humanización de un embrión, muchas diferencias culturales acerca de la vida y de la muerte y de cómo cada cultura significa la vida y la muerte. Por lo tanto, pensar que esto que vos decías, imponer a toda la sociedad las convicciones de un grupo que puede estar muy legitimado para sostener su opinión, pero la tiene que sostener con respecto a su propia vida. Acá lo que nos ocurre es que se transforma el pecado en un delito y encima pretenden que el pecado sea perseguido con la fuerza pública, es un poquito de abuso de medios, ¿no es cierto? Luego que de esas personas, que son como un 80% que se dicen católicas, no sé cuál es ahora, 85% que se dicen católicas, solo un 5% cumple con ir a misa, que es como un principio bastante básico de adherir a lo que vos llamabas la institución, ¿no es cierto? Es decir, adherir a las prácticas de la institución religiosa. El 5% de los creyentes, que son muchísimos, cumple con ir a misa. Imagínense si esperáramos que los mandatos religiosos surgieran de lo que dice el cura en misa, llegaría a muy poca gente, porque encima de ese 5% algunos son varones, otros son infértiles, otros son menopáusicas y todo eso, ¿no? Entonces, la prédica tiene un grupo, se ha ganado la iglesia, un grupo muy chiquito de oyentes que realmente hayan sido atraídos por su propuesta dogmática. Entonces, va a invadir otro tipo de esfera. Primero, impedir que se debata. Esto fue la primera experiencia que tuvimos acá, venir con cosas, prolongar muchísimo el debate, tratar de que no se discutiera o llevar la discusión a lugares donde no tenía que ir, impedir que se debata. Si se debata, impedir que se vote, con miles también de otros recursos. Si se vota, procurar que no se acepte por parte del jefe de gobierno, en este caso. Me decían, no, Macri es liberal, él está a favor de la decisión de abortar. Sí, él estará a favor, pero en las cuentas de toma y daca de los poderes de la ciudad, voy y vetó. Y hay argumentos que pasan por políticos y son puramente económicos. Cuando discutimos en el 2010, que fue la única discusión que hubo, 2011, la discusión del proyecto entre la Comisión Penal y la Comisión de Salud, allí teníamos una información del 2010 en la cual se veía que el presupuesto para salud sexual y reproductiva para todo el año había sido 35 millones de pesos y el aborto ilegal movía 4 millones de pesos por día. Quiere decir que en 10 días el aborto ilegal, era ilegal porque estaba clandestinizado, movía más dinero que todo el presupuesto de salud sexual y reproductiva en un año. No hay que solamente decir, uy, qué barbaridad, el 80% son objetores de conciencia, hay que ver caso por caso, revisar las opiniones, contrastar con la gente la cuestión de poder dentro de un servicio. El hecho de que un jefe de servicio, como me dijeron cuando era defensora del pueblo ante un aborto no punible que no atendieron, el jefe de servicio dijo, yo soy objetor de conciencia y en este servicio nadie practica un aborto. Nadie practica un aborto. Tenga derecho, no tenga derecho. Él tiene el poder, por lo tanto baja ese poder o esta cuestión de ahora todos van a venir acá y vamos a llenar juntitos el formulario de objeción de conciencia, acá tienen que poner tal cosa, acá tienen que poner tal otra, la obediencia debida en relación con cosas que supuestamente son privadas. Hay una cuestión con el tema de la violación. Cuando discutimos en la reglamentación el punto de mujeres violadas, una de las cosas que se pedía es que haya denuncia. Ustedes saben que la violación es un delito de instancia privada, es decir, la mujer no está obligada a denunciar. Si para acceder a algo a lo que tiene derecho y que tiene que ver con su salud, tiene que vulnerar un derecho arbitrariamente, lo que estamos haciendo es totalmente inconstitucional, diciéndole usted para, siendo violada, si quiere acceder al aborto, primero tiene que hacer la denuncia. Porque parte del problema que nos dijeron acá en esta legislatura, mis propias compañeras legisladoras, es, ah, bueno, si la mujer solamente tiene que decir que fue violada, mienten todas y despenalizamos el aborto. Es decir, estamos legislando con la idea de que una mujer es esencialmente una persona que miente, lo cual significa una mujer es una persona cuya palabra no tiene valor. Y que la palabra de una mujer no tiene valor es algo que en el derecho, bueno, ha subsistido durante mucho tiempo. Creo que una de las cosas que queda en la Ciudad de Buenos Aires, después toda esta información que dieron, es seguir los casos en que se aplicó el protocolo, eso que quedó del protocolo de Macri, yo creo que hay que hacer una investigación y ver cómo se aplicó y qué resultado tuvo esa aplicación, porque no se está haciendo un seguimiento de los casos de aborto atendidos en los hospitales públicos de la ciudad, eso es algo que perfectamente con investigación legislativa se puede hacer. Y luego ver la cuestión de insumos a los hospitales públicos. Algo que ha pasado es que espacios amigables para las mujeres en la Ciudad de Buenos Aires terminaron no atendiendo más, como el Largerich, por ejemplo, que era uno de los lugares de derivación, el Álvarez, porque empezaron a saturar su servicio, a no tener ya insumos suficientes, personal suficiente, porque ante la falta de respuesta del resto de los hospitales, las mujeres terminaban recurriendo allí y no se les está dando la cantidad suficiente de insumos. Entonces, esto también es algo para seguir. Gracias. 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 Gracias.